Ya sí, en los comentarios VIP, esta es una actividad que hay el 29, el próximo sábado, el tributo de Renan Pago Hernández, ustedes saben que su vida estuvo por aquí hace ya unas cuantas semanas atrás, entonces volvió hoy a traerme el poste de esta actividad, que es el próximo sábado, se unió también a esta actividad Hugo Sabinovich, la gente que han seguido la lucha, la seguían en la República Dominicana. Esta actividad es a partir de las 7 de la noche en el Daro Gings, eso está en el 1123 de Close Avenue en el Bronx, así que ya lo saben, Daro Gings, 1123 Close Avenue en el Bronx, es una actividad muy interesante, buscando fondos, porque ustedes saben la muerte de Renan Pago Hernández, trajo mucho gasto a la familia, gastos que aún no se han podido pagar lamentablemente y esta es una actividad profunda, vuelvo y le digo, Hugo Sabinovich se unió a dicha actividad. También quiero decirles que, bueno ya lo muchachos hablaban al principio del show de la muerte de Gaddafi, que no se sabe si la muerte de Gaddafi sea para bien o para mal de Libia, porque en verdad a veces esta muerte, ok, que son dictadores, uno quiere que salgan de ahí, pero uno lo que menos desea, nosotros no somos nadie para quitarle la vida a otro ser humano, la vida la quita Dios en el momento que él crea prudente. Vamos a ver qué va a pasar ahí, ahí hay muchos intereses por medio, vamos a ver qué va a suceder en Libia a partir de ahora. Siguen los ataques raciales en New Jersey contra los dominicanos, hubo un segundo ataque hace un par de días, lamentable lo que está pasando en el primer ataque, fue en una lavandería creo que fue, le preguntaban a unos muchachos que de qué país eran, entonces como ya no contestaban, al contestarles y decir que eran dominicanos, unos afroamericanos agredían a estos muchachos, inclusive a mujeres mayores de edad agredían también. Es lamentable que esto esté pasando, en un país donde hemos estado unidos, donde inclusive somos afroamericanos, fácilmente son inmigrantes también, este es un país de inmigrantes y es lamentable que haya esa división a veces entre algunos grupos étnicos, ya sea afroamericanos, sean los blancos contra los latinos, y viceversa, es lamentable que esperamos que esas cosas no sigan sucediendo, no tan solo por el bien de la comunidad afroamericana o dominicana, sino por el bien del país en el que estamos viviendo, o lo que vivimos aquí, lo que somos inmigrantes. Entonces, estuve anoche en una actividad muy interesante, donde es de Joe Play a la Mari López, sobre el cáncer, el cáncer del seno, una actividad bastante bonita, muy emotiva, donde hubo sentimiento encontrado, inclusive la actividad estaba pautada de 5 a 7, pero ella cogió un tapón grandísimo, según lo que ella dijo, cuando iba camino de Westchester, creo, hacia Conérico, llegó a las 7 de la noche, así que cuando la actividad se terminaba ya llegó, pero ella se quedó ahí, yo salí de ahí, pasadas las 9 de la noche, y ella dijo que se quedaba ahí complaciendo a todo el mundo, que el supermercado, eran ellos que iban a cerrar el supermercado. Así que muy bonito gesto de su parte, ella estuvo ahí, porque había una fila inmensa esperando, por esta pequeña de tamaño, pero muy grande de corazón a la Mari López, las felicitaciones a la gente de Joe Play, y también a la gente que está con ella, y parte del equipo de ella que estuvo ahí asistiéndola todo el tiempo, y también a ella, muy bonita, muy simpática, y siempre dispuesta a colaborar con esta noble causa, porque ella es una que ha pasado por eso, ella sabe lo que es el cáncer del seno, y es muy bonito lo que ella hace. Creo que tenemos algo ahí bien corto de ella, que pudimos grabar, si lo podemos poner ahora sí, Dionisio, quien esté ahí, si después poner lo de la Mari López, y volvemos en breve, seguido, seguido, volvemos con Díez Batista. Dale audio. Muy bien, muy contenta, feliz por todo el recibimiento que me han dado, por el cariño de la gente, por el apoyo, realmente feliz. Llegué un poquito tarde y la gente me esperó, así que muy contenta. Lo más importante que llegaste es que llegaste bien, y eres una sobreviviente de lo que está afectando a nuestras mujeres hoy en día. Te felicitamos, te agradecemos tu tiempo. Gracias, gracias, y los invitamos a que participen en la campaña Save Lives to Save Lives, a que compren el yogurt, que durante los meses de septiembre, vienen con tapitas rosadas, y que envíen las tapas a la dirección que está al reverso de la tapita, y yo le doy 10 centavos a la Fundación Susan G. Como por el de Cure.